All Scatter the Johns Y tus sentidos se agudizan con la música Que se escuche un grito mexicano En 1996 empieza la historia Nacen los caciques Todo con un mismo propósito Llegar a tu corazón Con sus corridos Mi gusto son los corridos Y pa' bailar un romano Atende cuatro por cuatro Paseando por la región Pues en todo el territorio Yo soy el mero Soy troquero, me gusta ser borracho Soy barrandero, me gusta enamorar Con sus canciones Por una mujer casada Dicen que voy a morir Y andaba buscando un amor Aquella noche Y un poco de amor Para llegar a los enamorados Hoy encontré Lo que te me has perdido A un amor Que me ha hecho sentir Lo que no había vivido Con un estilo diferente Llegan a ti Aquí Y ahora Caciques de San Luis Potosí Ubaldo González Ubaldo González Florencio Martínez Acosta Julián Acosta Raúl Acosta Raúl Acosta Raúl Acosta Saúl Acosta Raúl Acosta Ellos son los caciques De San Luis Potosí Todo está listo Para gritar Y bailar Caciques de San Luis Potosí Buenas noches Buenas noches mis amigos ¿Cómo estamos? Gente de Jodiagua Ahora cantamos Para las festejadas Mi cumpleaños Dice compadre Vamos a bailar Hacia toda la pista Todos bailando Todos bailando A mi fiesta se vinieron Todititos mis amigos A mi cumpleaños vinieron A mi rancho Potosí No bajaron De que están también De guerreros De California Bajaron los vuelos Los de Monterrey Que a mi ya llegaron Los de Micho A mi ya trajeron Regalos Y así se amó Aquella borrachera Que esta pachanga Se puso muy buena Vamos a zapatearle muchachos A mi fiesta se vinieron Todititos mis amigos Otro guapango pidieron Al estilo Potosí No bajaron Los morros De Guadalajara Que si no lo bajaron La clavar Tomaron tequila Tomaron mojana Y andaban Las viejas De las celeradas Y así se amó Aquella borrachera Y esta pachanga Se puso muy buena Música Música Ahí les cantamos Apateadito Se llama De Caguamita Y seguimos bailando Dice Vamos a la pista Los Ojo de Agua De Cerritos Caciques Sigue la polvadera La raza sigue bailando Unos andan en la pista Y otros están tristeando La Caguama está de moda Y yo me la estoy curando Aquí con todos mis compas Al ritmo de este guapango Música Agárrame chiquitita Que el baile me está mareando O sea de esta Caguamita Que yo me estoy emborrachando Agárrame por la espalda Y no me dejes caer Mira que si yo me caigo Igual tú te caes también Echate un paso adelante Y de reversa para atrás Que el Caguamita es el nuevo estilo Para bailar Uno cruzado a la izquierda Para la derecha de la El Caguamita me echa otro Pero me sigo parado Música ¡Caciques! Música Y sigue la cuerpadera La raza sigue bailando Cuando se andan en la pista Y otros están pisteando La Caguama está de moda Y yo me la estoy curando Aquí con todos mis compas Al ritmo de este guapango Música Agárrame chiquitita Que el baile me está mareando Espera esta Caguamita Que yo me estoy emborrachando Agárrame por la espalda Y no me dejes caer Mira que si yo me caigo Igual tú te caes también Música Echa un paso adelante Y de revesa para atrás De Caguamita es el nuevo estilo Para bailar Uno cruzado a la izquierda Para la derecha de la De Caguamita me echa otro Pero me sigo parado Música Echa un paso adelante Y de revesa para atrás De Caguamita es el nuevo estilo Para bailar Uno cruzado a la izquierda A la derecha de la De Caguamita me echa otro Me sigo parado 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 Música Felicidades por ahí para la quinceañera Por ahí para la que está cumpliendo también 18 años Felicidades Espero que nos estén pasando bien bonito Esta noche en esta fiesta por acá en Ojo de Agua Mis amigos, un saludo especial por ahí para sus padres Para sus padrinos, para toda la gente, para toda la familia Para toda la familia de acá de Ojo de Agua Para Wendy, 15 años, felicidades Y Luz Luz por ahí para la que está cumpliendo 18 años Felicidades de antemano, pásenla bien, bien, bien bonito Muchachas, esta noche estamos de fiesta El estilo potosino presente, mis amigos Vamos a bailar todos a la pista, muchachos Queremos ver polvadera A mi rosa potosino, aquí les vengo a cantar Se lo viste guapando, yo sé que les va a gustar Nadie se queda sentado, vamos todos a bailar El grupo ya está tocando, al estilo potosino El chancho trago muchachos, de cervecita o de vino Que el baile ya va a empezar, vamos a agarrar camino Que bonitas maqueritas, esas que ya están bailando Se ven que andan muy contentas, con su cerveza en la mano Hagan la prueba muchachos Vamos al ritmo de este guapando La pista ya está bien llena La rosa está bien prendida Unos ya están bien borrachos, con su cheve preferida Echando gritos de madre, disfrutando de la vida No se salgan de la pista, vamos a seguir bailando La noche apenas comienza, hay que seguir disfrutando Hay que secar polvadera, bailen bien otro guapango Que bonitas maqueritas, esas que ya están bailando Se ven que andan muy contentas, con su cerveza en la mano Hagan la prueba muchachos, al ritmo de este guapando Que bonitas maqueritas, esas que ya están bailando Se ven que andan muy contentas, con su cerveza en la mano Hagan la prueba muchachos, al ritmo de este guapando Que se baila la rocilla chiquilla Con el estilo potocino Órale Se llama La esencia del jaripeo, dice Cacique Cacique Con toda la adrenalina, van arribando al jaripeo Y dentro de todas partes, bien decididos, vienen sin miedo Con todo bien preparado, con sus espuelas bien ajustadas Con champarreras de cuero y esos sombreros de punta brava De toda la rancherada llegan jinetes muy buenos charros Por osales potocinos, no cabe duda que son fragados Lleno de muchachas bellas, están repletas las gradas La esencia del jaripeo, sin duda alguna son las muchachas Y muchas cosas con sus cervezas, por las orillas tomando De frutas de jaripeo y de los caciques que están tocando De frutas de jaripeo y de los caciques que están tocando Para la vaquerita Bailando, bailando Todos a la pista Caciques Que este vino caigo, vengo bien arreglado Llevo un mes, quince días, tengo el vicio del trago A la cerveza no me hace, por alcohol del pesado Todo por una vieja, la casa volcándose Hoy me dejo por un compa, que me salve con tosí Que pa' mi no vale nada, pero pues pa' ella sí Ahora soy entirado, así me dice la gente Tal vez ese vino en ti no va a dar en lo mismo bien, pero ya siempre Ahora soy entirado, así me dice la gente Tal vez ese vino en ti no va a dar en lo mismo bien, pero ya siempre Esta tristeza que traigo Estoy más fuerte que a mí mismo Pero no solo me ayuda a ponerme a llorar como si fuera un niño Si yo tuviera dinero, esto no hubiera pasado Hasta puedo asegurar que ya hasta conmigo se hubiera casado Ahora soy entirado, así me dice la gente Tal vez ese vino en ti no va a dar en lo mismo bien, pero ya siempre Ahora soy entirado, así me dice la gente Tal vez ese vino en ti no va a dar en lo mismo bien, pero ya siempre Bailando, 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 bendy Bailando de luz Y se llama Para mi rosa potocina, aquí le vengo a cantar Ese bonito guapango, yo sé que les va a gustar Nadie se queda sentado, vamos todos a bailar El grupo ya está tocando al estilo potocina Echen siempre a los muchachos de cervecita o de vino Que el baile ya va a empezar, vamos a agarrar camino Que bonitas vaqueritas, esas que ya están bailando Se ve que andan muy contentas, con su cerveza en la mano Hagan la rueda muchachos, al ritmo de este guapango La pista ya está bien llena La raza más bien prendida Con muchos también borrachos, con su cerveza preferida Echando gritos de amadre, disfrutando de la vida No se salgan de la pista, vamos a seguir bailando La noche apenas comienza, hay que seguir disfrutando Hay que sacar polvadera, ahí le tira otro guapango Que bonitas vaqueritas, esas que ya están bailando Se ve que andan muy contentas, con su cerveza en la mano Hagan la rueda muchachos, al ritmo de este guapango Que bonitas vaqueritas, esas que ya están bailando Se ve que andan muy contentas, con su cerveza en la mano Hagan la rueda muchachos, al ritmo de este guapango Y bailando, bailando, uno más Se llama el tirado, como suenan los caciques Todo por una vieja, la cosa porque ando así Hoy me dejó por un compa, que me salen por dosis Que pa' mi no vale nada, pero pues pa' ella sí Ahora soy el tirado, así me dice la gente Tal vez ese mi destino va a dar el domicilio, pedo y asiento Ahora soy el tirado, así me dice la gente Tal vez ese mi destino va a dar el domicilio, pedo y asiento Felicidades muchachos, con el destino potosino Música Esta tristeza que traigo, es más fuerte que a mí mismo El loco solo me ayuda, ponerme a llorar como si fuera a unir Si yo tuviera dinero, esto no hubiera pasado Hasta puedo asegurar que ya está conmigo, se hubiera casado Ahora soy el tirado, así me dice la gente Tal vez ese mi destino va a dar el domicilio, pedo y asiento Ahora soy el tirado, así me dice la gente Tal vez ese mi destino va a dar el domicilio, pedo y asiento Música Bailando, bailando, hasta los guaniaguas Cerritos, San Luis Potosí Música 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 Ahí está, muchas felicidades a todas las princesas de esta fiesta Gracias, que se divertan mucho con la música del cielo potosino Muchachos de libertad que también estuvieron trabajando con nosotros Síganle bailando, síganle disfrutando En esta noche sabrosa, acá en fiesta En Ojo de Agua para ustedes, les cantamos Música ¿Cómo les suena? Música Temprano llegó el patrón y me gritó Pues que pasó con el encargo que te pedí Música Discúlpenle usted el señor, lo que pasó Que se embriagó y está bien y crudo Música A ti que le pregunto, pues que tomó Este melón que lo dejó tan moribundo Música Tomaba puro Red Bull y lo cubrió Con un tequila y unos pericos Música Ya subanlo pa' la troca Suban la merca Yo me la llevo hasta la frontera Música Y suban este pelón Que se la acorre con unas chelas Música Ella me entra de la lluna Zapateadito ¿Qué dice? Música 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 La pista ya está bien llena, la raza anda bien prendida Pudiendo también borrachos con su chévere preferida Echando gritos de amadre, disfrutando de la vida Música Música Que bonita es la querida, esas que ya están bailando Desde que no me contentas con tu cerveza en la mano Hagan la rueda muchachos, al ritmo de este guapando Música 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 Que bonita es la querida, esas que ya están bailando Se ve que no me contentas con su cerveza en la mano Hagan la rueda muchachos, al ritmo de este guapando Música Música Muchas gracias Que pasen feliz año nuevo a todos Música 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 Música